El lunes 8 de mayo en instalaciones de nuestra universidad se llevó a cabo la inauguración del acceso peatonal por avenida del trabajo. Nos siempre decimos que nuestra universidad es una universidad en construcción y eso implica por un lado la inauguración, la construcción de nuevos edificios, algunos de los cuales lo estemos haciendo, otros los hicimos, etcétera, y la rehabilitación de espacios que con los tiempos se fueron clausurando por abandono, por desidia, entonces hay una tarea de recuperación. En este caso hacemos una cosa bien sencillita, que es la posibilidad que nuestros estudiantes tengan a través de la apertura de una puerta, la posibilidad de acceder muchísimo más fácil al hospital, en lugar de los 800 metros que antes tenían que hacer ya saliendo por Calchaquí o por avenida del trabajo, bueno, por avenida del trabajo, perdón, por caminos de Belgrano, salen por avenida del trabajo y entonces hacen, en lugar de los 800, hacen 300 metros. Por supuesto, esto va a ser complementado con gestiones nuestras ante la policía y ante la policía local para que la respectiva calle, que es el remedio de escalada, sea una calle más segura de lo habitual. La accesibilidad que no tenemos desde el punto de vista de la lejanía del EC, logramos convencerlo al rector de que nos diera la posibilidad de abrir esta parte, entonces con los chicos de infraestructura mejoramos el portón y arreglamos la salida y estábamos poniendo luces. O calculá que los chicos se van a ahorrar 5 o 6 cuadras y en este momento de la inseguridad que estamos pasando, nos va a venir muy bien, pues nos queda solo 3 cuadras y es un corredor importante para que nos cuidemos entre todos nosotros y estemos cómodos. Por eso vamos viendo cómo podemos ir solucionando todo esto.